Bien, seguimos en estos momentos tecnológicos de Radio Andalucía y una noticia, el gigante que compra todo, Google compra Gran Central, firma de servicio de voz online. El gigante tecnológico Google se ha hecho con la empresa de servicio de voz por Internet Gran Central, una empresa que permite al usuario manejar sus números de teléfono desde un único número. Pero Gran Central es una de las nuevas compañías que han surgido en los últimos años y que han aprovechado los nuevos desarrollos de Internet para permitir a sus clientes utilizar la red a la hora de establecer su llamada de voz servicios. La empresa fue fundada en 2005 por Gray Walker y Vicente Paquette, dos antiguos empleados de Diab Communication, una de las firmas pioneras de la telefonía a través de la web, según informa CNN. El servicio que presta Gran Central permite que cualquier usuario puede chequear su buzón de voz desde cualquier parte del mundo, donde se encuentre como si se tratara de un único número, sin tener que comprobar el teléfono del trabajo, de la oficina o el de casa, por ejemplo, dado que le asigna un único número. Los detalles financieros del acuerdo no han trascendido. Uno de los principales competidores del sector para Gran Central será Esquipe, la compañía de grupo Ebay, que cuenta con más de 171 millones de clientes en todo el mundo. Y cerró el año pasado con 7.600 minutos en llamadas. Daros cuenta que mina de oro, ¿eh? Sí, o sea, estos teléfonos, con un simple teléfono puedes tener todas las llamadas que recibas en el trabajo, en tu casa. En todo. Pues, por ejemplo, si tú vives en Madrid, el 91, 520, 20, 20, ¿no? Eso es lo ideal. Y ya, bueno, puede estar en cualquier lugar. Sí, se está, lo que yo te digo, vamos hacia ese camino donde el trabajo pueda ser un trabajo a la carta. Quiere decir que uno se va a fabricar sus propios horarios de trabajo, sus propias con metas, con objetivos, que es lo que buscan hoy empresas y yo creo que trabajadores, ¿no? O sea, hay unos objetivos donde tengan más tiempo libre, más manera de manejar, más manera de intervenir, trabajar a la hora que quieras, que eso sí que es importante, ¿no? A lo mejor eres más productiva de 8 a 10 de la noche porque está al fresquito, está en tu despacho, en tu casa y te pones a trabajar y a escribir en caso tuyo que a lo mejor a las 9 de la mañana, ¿no? Entonces, yo creo que ese es, lo que pasa es que todavía la relación con la empresa es complicada porque no se sabe todavía, incluso los jefes de recursos humanos no saben cómo encajar ese tema del online que muchísimas empresas hoy ya en España y en cualquier lugar del mundo que nos estén escuchando sí que podría tener trabajadores teletrabajo, ¿no? Teletrabajo. Lo que pasa es que también hay muchos trabajadores que se sienten frustrados trabajando solos. Sí, por lo de la incomunicación, ¿no? Y porque en este trabajo de la tecnología, de los medios de comunicación, por ejemplo, en el que estamos es evidente que la creatividad es muy importante y estar solo pues tiene menos creatividad que cuando estás con un grupo de compañeros que están trabajando en un mismo proyecto, ¿no? Y salen ideas, salen cosas que no puede ser. O a lo mejor ya cuando ya estén esas pantallas de plasma súper baratas y que tengas una cámara y que puedas tener varias pantallas en tu despacho, en tu casa y estés comunicando y hagas multi-meeting que ya se hacen, evidentemente de hace tiempo. Es uno de los objetivos de todo esto. Y con el número este, pues figúrate. La comunicación que va a un ritmo vertiginoso. Antes Bea hablaba de un estudio que se estaba realizando en Massachusetts que es prácticamente el único instituto a nivel mundial, el más prestigioso que existe, sin parangón. Pues bueno, la Unión Europea quiere hacer uno muy parecido que se llama el Instituto Europeo de Tecnología, con el que se pretende que la Unión Europea alcance a Estados Unidos en innovación y que comenzará con un presupuesto de salida de 308,7 millones de euros según acordaron los ministros de la Unión Europea. Los responsables de investigación de los 27 dieron su respaldo político al nuevo instituto considerado la respuesta europea al reputado, como decíamos, Instituto de Tecnología de Massachusetts. Sin embargo, la visión inicial de un instituto multimillonario a modo de campus ha sido reemplazada por un plan más modesto que vincule una red de las actuales universidades y organismos privados de investigación que ofrecerán graduaciones con la etiqueta EIT. Los ministros acordaron que la EIT comience con dos o tres proyectos de investigación a partir de 2009 que podrán incluir temas como el cambio climático y las energías renovables. Cada vez empieza a tener más competitividad ese prestigioso y famosísimo instituto de Massachusetts. Además, yo creo que la interrelación que tiene que haber entre la universidad y las empresas debe ser muy cercana al objeto de que se investigue sobre diferentes materias y se consiga que en España tengamos un Silicon Valley, como pasa con los Estados Unidos. Sería una idea interesante. A mí me gustaría hablar de otras empresas, en concreto de Orange, porque ha creado o ha lanzado el Internet Everywhere. Permite navegar por Internet y acceder al correo electrónico a gran velocidad con unas tarifas simples adaptadas a las necesidades de cada tipo de usuario. Orange ha lanzado este Internet Everywhere, un nuevo servicio que permite a los clientes navegar, acceder al correo electrónico a gran velocidad, como decíamos, con esas tarifas adaptadas a las necesidades de cada tipo de usuario. Además, también permite el envío y recepción de mensajes desde el ordenador con la misma tarifa habitual. Orange ha lanzado dos dispositivos que permiten el uso de Internet Everywhere. Uno se llama, con sus siglas, PCMCIA, para PCs portátiles y un modem USB, válido para cualquier tipo de PCs, que además se autoinstalan en el momento en el que se conecta a un puerto USB. La tarifa diaria está dirigida a usuarios que se conectan esporádicamente a Internet desde su PC. En esta tarifa, el usuario solo paga los días que se conecta y el límite de navegación es el suficiente para navegar por Internet sin problemas de consumo. La tarifa plana Everywhere, 30 días, está dirigida a los usuarios que se conectan habitualmente a Internet y permite navegar a alta velocidad por una cuota mensual y hasta un límite de un giga. Para usuarios que se conectan habitualmente y tienen un alto uso de Internet, la tarifa plana Everywhere, 36, permite navegar a alta velocidad con una cuota mensual y hasta un límite de dos gigas. Y bueno, ya decíamos que la telefonía móvil e Internet cada vez confluyen más, están mucho más unidos y la una se apoya incluso en la otra. Pues bien, la telefonía a través de Internet, que se le conoce con el nombre, con las siglas de Volp, contaba con 25 millones de abonados en el mundo en 2005 y, atención, va a contar con 10 veces más, es decir, 250 millones en 2011, según un estudio publicado por el Instituto de lo Audiovisual y las telecomunicaciones en Europa. En el año 2005 vio los primeros desarrollos a gran escala de la Volp, revela el estudio, según el cual la Volp transforma fundamentalmente los módulos económicos de los servicios de telefonía, es decir, las bajadas tarifarias importantes, aparición de ofertas dobles, irrupción de nuevos actores de Internet y de la informática y la debilitación de los operadores históricos. Según el Instituto, este éxito de la Volp está unido a una conjunción de factores favorables, el éxito de la banda ancha del desagrupamiento, que significa apertura a la competencia, la posibilidad de ahorrar en las comunicaciones y los abonos telefónicos, el coste relativamente débil de los equipamientos, etc. Francia, por su parte, está en pleno despegue, situándose en el tercer puesto mundial en número de abonados gracias al éxito de las ofertas triple play, es decir, Internet, telefonía y televisión, y en la dinámica del desagrupamiento. En España cada vez estos servicios también están teniendo un mayor auge. Esta opción cada vez está más incluida en los abonados de la ADSL, que estábamos diciendo ahora la importancia que tiene, lo que significa Internet por banda ancha, e incluye comunicaciones ilimitadas a nivel local, nacional e incluso internacional para ciertos operadores.